Soy Índigo y soy un niño perdido. Mi padre ha muerto, mis hermanos han muerto y por supuesto Becker también ha muerto. Me llevaré esta grabación y la publicaré para que todo el mundo sepa lo que ha pasado aquí. Anteriormente, en The Becker's Guide... ¿No te sonará quizás por la serie web que he hecho sobre vosotros? Que por eso me he puesto... ¿Has hecho una serie sobre nosotros? ¿Nosotros? Sí, de Becker's Guide. ¿Tú piensas que no es real lo que él ve? Por supuesto que no es real. Yo creo que él a veces llega a verlo de verdad porque la imaginación es muy poderosa. ¡Nepan! ¡Kishar! ¡Ban! ¡Kalama! ¡Kayom! ¡Kishar! ¡Kayom! ¡Oye! ¡Que está aquí Becker grabado! ¿Cómo? ¡Que lo tienen aquí! ¿Dónde? Abra el agujero. No. Que abras el puto agujero. Tantas molestias y ahora me vas a reventar la cabeza. Adelante. ¿Qué? ¿Todo va bien? Yuri y yo vamos a ir por Becker y creo que su hermana también. Y creo que a todos os interese ir a por Becker porque habéis visto a un fantasma. Habéis tenido miedo y ahora el fantasma os puede matar. Lo siento. ¡No, no, no! No podéis iros. El fantasma os puede encontrar. ¡Vámonos por favor! Encontramos a Becker, ¡no estamos todos muertos! ¡Es lo único que debería importaros! Dame la pistola que tú estás grabando. No, a ti no. ¿Qué? Se la doy a Manu que sé que él no la va a usar. ¿A Manu? ¿A mí? Manu, toma la pistola. Pero si se va a disparar a un pie, míralo. Manu. Tania, Tania, ¿dónde estás? ¿Qué haces ahí? La mano, la mano. Ven. A ver si hemos dicho que nadie se separa, ¡Nadie se separa! ¡Jesús! Igualita que su hermano. Solo la da media vuelta. Alguien tiene mucho miedo y se le está acercando un fantasma. Vale. ¡Venga el caso! Bueno, bueno, bueno. ¡Espera, lo están matando! ¡Lo están matando! ¡Esima! ¡Esima, es mi! ¡Esima! ¡No! ¡Esima! ¡Espera, no! ¡Espera, no! ¡Espera, no! ¡Espera, no! ¡Ay, está ahí! ¡Alumbra, alumbra ahí! ¡Verdad! ¡Arma, alma! ¡Cuidado! ¡Verdad, por favor, correr! ¿Verdad, Verónica? ¿Qué es Verónica? No tenía que haber escogido. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Atrás! 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 The Baker's Guide Eden. Capítulo 3. ¿Quién es Jack Cameleon? Yo también me alegro, tío. Vale. Y estando aquí mi hermana Cristian y Yuri, ¿qué hacéis los demás aquí? Yo soy Manu Franco. Encantado. Yo he hecho una webserie sobre ti. ¿Una webserie sobre mí? Sí. Claro, intentaba contactar con tío, pero si estabas encerrado, lo lógico es que no me hayas contestado. Ah, vale. ¿Y tú eres? Yo soy Tania. Veo gente fallecida. Ah, vale. ¿Y qué hacéis aquí? Esta gente tiene una productora y nos llamaron para hacer un reportaje sobre ti y hemos venido a hablar de ti todos. Ah, calcio. Somos lo que queda la productora porque... Vale, vale, vale. Y a ti te hemos visto en un vídeo, te estaban dando una paliza. ¿Qué haces aquí? Me han soltado. ¿Cómo? Me han soltado. Y me han dejado mi colgante. ¿Pero uno de los...? ¿Hay alguien del que te da paliza? ¿Uno de nosotros? Una chica rubia, de ojos azules. Vale, uno de los malos. Sí, la que no habla. Vale, ya que estás aquí, hay un problema. Eh... Hay un agujero, una movida enorme. Se ha abierto un agujero de fantasmas. ¿Has abierto un agujero? Me han obligado a abrir un agujero a punta de pistola. ¿Y cómo lo has abierto? Me han dado un nexo, ¿te acuerdas del nexo? Me han dado un papel con unas palabras, lo he puesto en la pared, he dicho las palabras y se ha abierto. ¿Qué palabras? No lo sé, palabras en un idioma... Claro. ¿Cómo lo cerramos? Ve que te necesitamos. Daniel, cierra el agujero y vámonos, ya. Sí, por favor. Esto es un nexo, no es una tabla ouija. No sé cómo funciona el rito de un nexo. Vale, tú no puedes cerrar el agujero. ¿Quién puede cerrar el agujero? Uno de los que han obligado a Cristian a abrirlo. ¡Joder! Bueno, pero van armados, ¿qué hacemos? ¿Se lo pedimos por la buena? ¿Se obliga? Se obliga. Atrapamos a uno y le sacamos la información. ¿Quién tiene un teléfono móvil? Todos. Yo... Déjamelo. No tengo cobertura. ¿Quién tiene cobertura? Yo tampoco, nadie tiene cobertura. ¿Nadie tiene cobertura? Pero lo lógico es lo lógico, ¿no? Si no... No. Si hay inhibidor de frecuencia... ¿Inhibidor de qué, qué, qué? ¿Un inhibidor de frecuencia? Es un aparato que ponen en las cárceles para que en toda la zona no haya nada de cobertura. Para evitar... Evitar... Eh... ¿Y tú cómo lo sabes? Pues lo acabo de decir, es lo lógico, ¿no? Si nadie tiene cobertura, la explicación más lógica... Pero rápido, ambos de nuestro equipo, por favor. Vamos bien. ¿Y queda más gente, aparte de vosotros vivos que estén todavía de este edificio? No. ¿Nadie? Bien. ¿Qué? Vamos, Yuri. Vámonos, tío. Bien. Oye, ¿y eso de una serie como en televisión? No, fue en internet solo. ¿En internet? No teníamos suficientes medios. La verdad que si ahora... Y ahora que te conozco, tengo tu respaldo, la verdad que me vendría muy bien tu apoyo. Podríamos hacerla de nuevo... ¿Y el protagonista se parecía ahí a eso? Hombre, se parecía al así con borde como tú... Eh... Eh... seco y demás, ¿sabes? Perdona, no, no. Daniel. Tienes miedo. Nada que... Parece que tenías razón, ¿no? Sobre... Sobre los fantasmas y... Podría ser que todos estuviéramos ahora con exceso de imaginación y creatividad. Muy gracioso, pero no es el momento. Detrás de Yuri. Yuri. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, graba. ¿Qué has dicho? Cuando entres, graba a la derecha. Vale. Justo a la derecha. Vale. Voy. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis dicho? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Qué dice ahí? ¿Qué pone? Léelo. Soy el padre de todos los niños perdidos. Cuando os decidáis a colaborar, os enseñaré a cerrar el agujero. Cian os traerá mis mensajes. JC. Los JC. Chicos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿El qué? Hacerles caso. ¿Qué va a ser? Vamos a colaborar con ellos y están matando a gente. ¿Qué te crees? ¿Que nos van a dejar irnos casi sin más? ¿Pero y qué opción tenemos si no, Becker? A mí me suena trampa. A mí. ¿Qué hacemos? Yo, ahora, no tengo motivos para confiar en ellos. Pero cuanto más tiempo pasa, más morimos. Es mejor colaborar. Hombre, gracias, Tania. No, nadie nos va a morir. Otra opción. Seguir el plan. Tenemos que encontrar a una persona que tenga información. Que pueda ayudarnos a cerrar ese agujero. Ah, vale. Sí, sí. Sí. El jancotirador que ha disparado a Vero. Estaba arriba. Estaba en la azotea. En la mejor posición es arriba, en el ático. Sí, sí, sí. Con un rifle. Estaba ahí, hace, hace, nada. Pero si lo hacemos en silencio y vamos por detrás. Obviamente vamos a ir en silencio. Y obviamente vamos a ir por detrás. Pero un francotirador es un soldado de élite. Ya, ya. Así que... Mucho cuidado. Sí. Vamos. Asala. Graba tú. Coge la cama de craba. Coge la bien por el asa. Ah, no. Dame la pistola. ¿La pístele? ¿La pístele? ¿La pístele? ¿La pístele? ¿La pístele? Vamos. Tíralo. Mucho cuidado ¡Ni se os ocurra, caros! ¡Ya me han dicho que veníais! ¡Al primero que se acerque me lo cargo! Erika dice que está muy tranquilo Podéis estar seguros de que va a disparar si nos acercamos Chicos, ¿es que tenemos que hacerle caso? Saben que venimos y no nos atacan Esta gente no tiene intención de hacernos daño ¿Cómo que no? Pues ese mismo tío ha matado a Verónica y bien matado Sí, pero porque estaba intentando salir de aquí Ajá Entonces su plan es que no salgamos de la casa ¿Cómo sabías que veníamos? No lo sé, pero aquí alguien se calla cosas No, no digo nada Chicos, Erika me... ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Eh, eh, eh! Vale, 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 vale ¿De qué corres? ¿De quién corres? ¿De dónde ha salido? ¡Espera, espera, espera! ¡Hostia, síndigo! ¡Vino de otra empresa! ¿Sabes? ¡El vicepresidente de los niños perdidos! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Es uno de ellos? ¿Qué es de nosotros? ¡Mamanto, momento, momento, momento! Si tú eres el vicepresidente... ¿Quién es el vicepresidente? ¿Quién es el vicepresidente? ¿Para quién trabajas? ¿Debo responder? ¡Pues claro que responde! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa, Camilio? J.C. Hostia... Joder, las notas. Pues tú de aquí no te vas hasta que J.C. nos garantice que estemos a salvo. No. Esto no funciona así, chavales. Vamos a hacer una cosa. Me vais a soltar y vais a dejar que me vaya. ¿Verdad, Yuri? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que me vais a soltar, Yuri? Híselo. Él... no puede ayudarnos. Deberíamos dejarlo libre. ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué coño pasa? ¿Qué estás loco, tío? ¿Qué dices? ¿Estos dos? ¿Dónde está Manu Franco? ¿Dónde está Manu Franco? ¡Sala a buscarlo! ¡No! Chicos, chicos. ¿Qué haces con el móvil en la mano? Va adentro, va adentro. Nos están buscando. ¿Qué haces con el móvil en la mano? Eh, mirando a ver si tenía cobertura. ¿Qué? ¿Has sido tú? Bueno, pero quería comprobarlo. ¿Has sido tú el que ha avisado al francotirador de que íbamos? Sí, sí, seguro, seguro. No, no, no. Eres muy sospechoso. No, no, no. Si todo el rato quieres colaborar con ellos, en ningún momento estás ayudando. Porque quieres salir de aquí vivo. Ya. Bueno, bueno, espera. ¿Y por qué te ha preguntado Índigo? ¿Por qué te ha preguntado? ¿Te ha preguntado? ¡No, no, 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 no! ¡Eres mal! Porque me acabas preguntado para el... ¡No! ¡Te ha preguntado por mi! ¡Eh, eh, eh! El cuerpo de Verónica ya no está. ¿Cómo? ¡Joder! Que ya no está el cuerpo de Verónica. Mira, ya pude decir todo lo que está diciendo. ¡Yo no puedo más! ¡Ya no sabes que va! ¡Silencio! Yuri. ¿Y tú qué trato tienes con Índigo? ¿Qué ha amenazado con chantajearte? Yo vendí el de Nexo. ¿Qué? Y también subí el vídeo del caso Miriam. ¿Qué? ¡Silencio! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.